Parte del pueblo que busca al Señor Con una hermosa procesión, así recibieron a Monseñor Jorge Solorzón o los fieles del sector de San Juan Bautista. ¡Gracias! El 15 de noviembre Monseñor Jorge Solorzón o visitó el sector de San Juan Bautista, Comunidad de San Cristóbal de Mata de Caña. Esta comunidad pertenece a la Parroquia de San Pablo de Pueblo Nuevo en el departamento de Rivas. ¡Gracias! 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 En la homilía Monseñor Jorge Solorzón o recordó a los confirmandos que ellos quedarán llenos de Dios. Nos alegramos porque hoy ustedes van a quedar llenos de Dios, consagrados a Dios, íntimamente unidos para siempre a Cristo y a la Iglesia. Le damos gracias porque perfectamente podían alejarse cada vez más de Dios, perderse, pero están aquí hoy reunidos para recibir la vida de Dios para siempre en su vida. Monseñor Jorge Solorzón agradeció al hermano Carlos por las consignas. Mis saludos a todos ustedes, quiero agradecerles porque me han esperado la entrada de la comunidad, estaban ahí todos con los músicos, con las pancartas de bienvenida, y estaban ahí también los jóvenes, los que se van a confirmar, traían también estas, esta vía crucis, ¿verdad?, que han hecho. Y muchas gracias por los vivas. El de las consignas es usted. Allá está el hermano. Vengan a hacer esas consignas, están lindas, son especialistas en consignas, ustedes. Le agradecerle al hermano de las consignas, láncese alguna, cuatro consignas. ¿Cuál es su nombre? Juan Manuel. Carlos. Manuel, lo vamos a contratar para que haga consignas. Gracias. A ver, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Juan Manuel. A dónde está la iglesia. A dónde está la iglesia. A ver, le palma al Espíritu Santo. Se siente, se siente. Se siente, se siente. Donde está Cristo y los Obispos. Donde está Cristo y los Obispos. Una iglesia sin María. Una iglesia sin María. Una iglesia sin María. Joven de sin María. Una iglesia sin María. Joven de sin María. Una iglesia sin María. Sin María es la estrella de la humanización. Cristo rotará la salvación. Sin María es la estrella de la humanización. Inglaterra la salvación. En cada hombre evangelizado. Dios mandó. Cristo bendecido. Y el Espíritu Santo mi alma transformó. Dios mandó. Cristo bendecido. Y el Espíritu Santo. Viva los catequistas Viva el Papa Viva el Monseñor Viva toda la Iglesia Viva el Padre Mundo Viva el Padre Tanto Viva el Padre Salud Tres, dos, uno Como Cristo Como Cristo Cuatro, cinco, seis Y el Espíritu de Dios se desmueve El Espíritu de Dios se desmueve Vamos a darte el Espíritu Santo Viva la Iglesia Católica Viva la Iglesia Católica ¿Quién cansa canta alegría? Cantequista, ¿cuál es tu alegría? Viva la Iglesia Católica Cantequista, ¿cuál es tu alegría? Viva la Iglesia Católica Gloria al Señor Está contratado Agradecerle a don Carlos Todos han preparado todas esas consignas Y agradecerles a todos Que hemos venido caminando luego Llegamos aquí Tienen banderas Tienen chimbombas Tienen cortinas Tienen flores Tienen atril Tienen de todo Dijo a los confirmandos Que la confirmación Es una preparación Para ser discípulos Y misioneros de Jesús La confirmación La preparación Que ellos han recibido No es solamente Para este día Sino que la preparación Que ustedes han recibido Es para ser discípulos Y misioneros de Jesús Es decir El sacramento De la confirmación Ya lo lleva A vivir la vida cristiana Toda una vida cristiana Entonces no es solamente Para un ratito Que se prepararon Para recibir el sacramento Y como ya termina el sacramento Ya nos vamos No Ahora Estamos dando la catequesis Y preparando No solamente para el sacramento Sino para la vida cristiana Que vivan toda su vida Lleno del Señor Lleno del Espíritu Santo Formando discípulos Y misioneros De tal forma Que con estos Confirmandos Ahora tenemos En la comunidad Nuevos misioneros Nuevos discípulos Misioneros discípulos de Cristo Dijo también Que la nueva evangelización Es nueva en ardor Y en métodos La evangelización Quiere decir Que vamos los católicos A despertar Decía El Beato Juan Pablo II Esta nueva evangelización Consiste en primer lugar En su ardor Es decir Que los católicos Los bautizados Estemos ardiendo No estemos todos entumidos Todos fríos Todos desanimados No Yo miro a ustedes Que están encendidos Están ardientes Ustedes ¿Cuál es tu nombre? Abel Dolores Abel Dolores El otro se llama Pedro Pedro Y Anita Y Anita Es la gente De la catequesis Del sector Están con ardor Gracias a Dios Se mira Se mira Que tienen ardor Y Carlos También tiene ardor De las dinámicas Tienen ardor Eso es lo que necesitamos Por eso dice el Papa Necesitamos La nueva evangelización Que no cambia No cambiamos el evangelio Pero es nueva Porque todos los católicos Están como con ardor Ya no están apagados También hemos visto Sacerdotes Laicos Apagados A ver Los vemos apagados Entonces tenemos que estar Encendidos El obispo es el primero Tiene que Por eso ando en todas Las comarcas Porque necesitamos Estar ardientes Encendidos Me puedo quedar Dormido en el palacio Ahí verdad Pero no No estamos Encendidos Tenemos que estar Encendidos O puedes ser católico Y te quedas en tu casa Apagado Hay católicos Todavía Que hay que encenderlos Porque estamos apagados Cuando enciendan Todos los niños Católicos Imagínense ustedes Todos los Todos los jóvenes Adolescentes Católicos Bautizados Confirmados Que se vuelvan Misioneros Y que también Hagan consignas Que den catequesis Que hagan Misiones Que trabajen Eso es un algo Maravilloso Y eso es lo Eso es la nueva Evangelización Y también En sus métodos Los métodos También son Tienen que ir Mejorando Hace Veinte años Eran otros Los métodos A lo mejor Solamente Tendríamos que hacer No sé Alguna procesión El tipo de misión Era permanente A lo mejor No hacían consignas Y hace más tiempo Algunos de los mayores Se han de acordar Que la misa Era en latín Que era De espaldas Al pueblo Y todo eso En los últimos Treinta De cincuenta años Ha venido Cambiando Los métodos Ahora los métodos Son diferentes En la homilía Los dos diáconos De nuestra diócesis También tuvieron intervención Ni él quiso quedarse sentado Esperando que otros Hicieran el trabajo Bajó del cielo Y anduvo también Visitando comunidades Visitando casas Visitó a los pobres A los pecadores Él era el reino de Dios Vino a instaurarlo Y ahora Nos toca a nosotros Queridos hermanos Hacer presente Ese reino de Dios Hacer que todos Sepan Que el reino de Dios Ya está entre nosotros Pero que tenemos Que hacerlo nuestro Y como vamos a hacer Nuestro Ese reino de Dios Que ya está presente Abriendo el corazón A Dios Abriendo nuestro corazón Para que él pueda entrar Si no le abrimos el corazón Él no entra ¿Creen ustedes que entra? Si no le abrimos el corazón No puede entrar Entonces es necesario Que nosotros Primero Los que más asistimos A la iglesia Seamos conscientes De que hay una misión grande Para la que también Estos niños Estos jóvenes Se tienen que preparar Hoy En la confirma No se acaba todo Queridos jóvenes Hoy apenas inicia En ustedes Una misión Hoy el Señor Los envía a ustedes Para que hagan presente Ese reino de Dios Entonces Esa oración Es la que nos mantiene A nosotros Es la que nos ayuda A serles fiel A esa opción De vida Que hemos tomado Por el Señor Hoy Les quiero agradecer Si alguna vez Rezaron por los seminaristas Si alguna vez Han orado Por el seminario Por los sacerdotes Por su obispo Porque es su oración Lo que más necesitamos En el seminario Siempre se necesita Algo material Siempre se necesita El apoyo Siempre se está pidiendo Porque los jóvenes Que están en el seminario Comen Se bañan Estudian Entonces Lógicamente Gastan en comida Gastan en luz Gastan En agua Y mantener Más de 30 Chavalos ahí Cada uno come bonito Entonces Eso genera gasto Y las parroquias Muchas veces Nos ayudan Pero lo que más Necesitamos siempre Son sus oraciones Yo les hago Un poquito De conciencia Sobre esto Y les pido Que recen Por el seminario Cada jueves Ante Jesús Eucaristía Decirle Al Señor Que mantenga Sus ministros Fieles 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 a su ministerio Fieles a esa misión Que Dios le ha encomendado Que oren por su obispo Que oren por todos los sacerdotes Que oren por su pátroco Por el padre Giovanni Que oren por nosotros Los diágonos Y que oren Especialmente Por el seminario Porque el seminario Es un tiempo de gracia Para encontrarnos con Cristo Y descubrir La voluntad de Dios En nuestra vida Entonces Les invito A que oren Y a estos muchachos De Confirma Pues también Los quiero invitar A que piensen Que ahorita Están Están chiquitos Todavía Pero van creciendo Ya en la gracia de Dios Van creciendo En el amor de Dios Y con este sacramento De la Confirma Como nos decía El obispo Los estamos Se están preparando Ya para una vida Para una misión En esta hermosa celebración Un buen número De jóvenes Recibieron De manos De Monseñor El sacramento De la confirmación Monseñor Con cámara de Fernando Rivas Les informó Santos Taleno De la confirmación